Descubre cómo Balai puede ayudarte a cocinar de forma más saludable. Pues vamos allá. Esperamos, compañero. No, no, empieza, empieza. Venga, por un lado tenemos nuestro atún rojo. Que yo creo que Nuria y Pedro Pablo verán con muy buenos ojos que sea el protagonista de esta receta. Pues sí, porque mira, es un pescado que tiene unas proteínas de una calidad tremenda, de alto valor biológico. Es una palabra que yo repito mucho. Pues alto valor biológico significa proteínas de buena calidad. Y además contiene mucha vitamina B12, importantísima para el buen funcionamiento del sistema nervioso y además aumenta nuestras defensas. Y además grasa. Pero grasa de la buena, de la que hace subir el colesterol bueno. Ah, bueno, bueno. Que además, como no tiene mucha grasa y se lo añadimos con todas estas frutas, es un plato perfecto. Claro que sí. Es ideal. Porque esto, hoy los fuegos no los vas a encender. Hoy no, hoy va tal y como va. ¿Receta rápida? Muy rápida. Muy rápida. En 20 minutos podemos tener un plato perfecto para San Valentín. Un tanto. Vamos. Para quedar como un campeón. Eso es. Bueno, a ver. Mira. Y esto se podría comer directamente, pregunto. Se puede comer directamente. Importante. Cuéntame. Nuestro atún lo tenemos que congelar previamente 48 horas. ¿Lo has congelado 48 horas? Por supuesto. Pues vamos allá. Los que tienen la acedura y con un poquito alto, el atún rojo... Ah, sí, con cuidadito, sí, 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 sí. A mí es uno de los pescados que más me gusta. Yo creo que es muy peninsular, ¿no? Que sea uno de los preferidos. Eso es. Mirad, hemos cortado nuestra cebollita de fuentes. ¿Por qué hemos utilizado la cebolla de fuentes? Pues porque es un poquito más dulce. Es maravillosa la cebolla de fuentes. Es increíble. Para que no lloren los ojos, ¿qué hay que hacer? Bueno, para que no lloren los ojos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, que el cuchillo esté bien afilado. Que el cuchillo esté bien afilado. Tú sigue comiendo, ¿eh? No, no, en esta sección estoy todo el día en un pienso. Pero la verdad es que es importante que el aguacate esté tierno. ¿Está tierno o no? Está fantástico. Sí, sí, tierno, pero Luis se está poniendo tibio, ¿eh? A ver, pero, a ver, Nuria, de verdad te lo digo. Es que me lo he dado y ya comes. Pero has empezado a decir que esto era muy saludable, ¿sí o no? ¿Qué digo siempre del picoteo, Luis? Pero es que yo no he cenado, esto para mí es la cena. Pues tienes que cenar bien y no picotear. Ya, pero no, no, si no picoteo, o sea, al final me lo acabo entero. O sea, que no... Dime qué tengo que hacer para que no me lloren los ojos. Bueno, mirad, chicos. Una de las cosas que podemos hacer para que no lloren los ojos como el azufre sube hacia arriba es primero echarnos un poquito para atrás, ¿vale? Que el cuchillo esté bien afilado porque si no desgarramos la cebolla y hacemos que el azufre salga más, ¿vale? Y después, de forma alineada, tal y como está la cebolla, que tiene la forma de línea, pues cortarlo de esa manera, ¿vale? Pero echarnos un poquito para atrás y cortas, ¿vale? Y que el cuchillo esté bien afilado, ¿vale? Para no desgarrar la cebolla. ¿Y el truco de mojar el cuchillo que me habían dicho a mí también? También, pero eso también tiene sentido porque si sale azufre, si nosotros lo mojamos, el azufre se une con esa agua que tiene el cuchillo. Vale, vale, vale. Ahí encontramos el sentido, ¿vale? Bueno, en mi sección, cocina para solteros. Mira, alíñame esto. ¿Qué te parece? Mira. Venga, yo te lo alineo. Pero es mucha sal, poca sal, ¿cómo? Luis, cuidado con el aguacate que a cucharada limpia. Vamos, me da que lo que vas a provocar es un aumento de grasas en tu alimentación. O sea, ¿esto sería mucho? Mira, el aguacate tiene grasas que son muy saludables, son muy beneficiosas. Por eso estaba comiéndolo. Cuando te comes uno entero, lo que vas a hacer es duplicar o triplicar las grasas que necesitas en ese plato. Y cuando te haga el próximo análisis de sangre, saldrán los triglicéridos muy altos, con lo cual, cuidadito. Y entonces vendrá el peor Pablo y te recortará todo. Te voy a decir una cosa, Alejandro. ¿A quién se le ocurre comer aquí? Esto, desde abril del año pasado, rum, 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 rum. O sea, vamos, que no. Menos mal que yo soy un rebelde. Sin causa. Sin causa, sí, sin causa. Sin causa. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Esto qué le estás poniendo aquí, esto naranjita, es papaya? Esto es papaya, ¿vale? Y tiene que estar tierna, porque así nos da ese saborcito dulce. Mira qué bonito me ha quedado. Ya, si queréis que quede estupendo, amigos solteros, le ponéis... Está estupendo ya, ¿eh? Así que le podemos poner una flor de estas de plástico. Que no, que es de verdad. Y oye, fíjate tú, para esta cena en solitario... ...cómo acabamos de quedar, ¿eh? ¿Has visto? Oye, dale, ¿eh? Fantástico. Un poquito de pimienta, le puedes sacarlo. Dale, ¿tienes pimienta? Sí, en el cajón de enfrente. En el cajón de enfrente. Ahí lo tienes. Y yo, tonto de mí, gustando el cajón. ¿Sabes? Déjame por aquí, si quieres. Bueno. Venga, a ver. Bueno, chicos, ¿por dónde vamos? Cebollita cortada, papaya cortada y la fresita. Y esto ya está con la sal que tú me has pedido. Y un poquito de aceite, ¿la has echado así? No, porque iba a hacerlo, pero de repente, Nuria, me ha temorizado tanto. He dicho un poco, no tanto. Pero además... A ver. En la ensalada sí, pero en el aguacate, pues menos. ¿Cuánto? En el aguacate ya no me falta. No, no, ya, 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 ya. Pero si no... Ya, ya, ya. Papaya. Vamos a ver. A ver, Nuria, no, va, en serio. O sea, mira, te voy a ser completamente sincero. Mi madre dice, ¿pero por qué le llevas la contraria? Mamá, por esto. Vamos a ver. Es que pone esto. Vamos a ver. Y te sobrará la mitad, seguro. Una cucharada de estas entera ya son 90 calorías en grasas. Nuria, pero esto las calorías se ríen, hacen... No, esto es suficiente para machacar al mortero el aguacate y que tenga las grasas... Habla tú con ella, que yo no puedo. ¿Ya está? No, no, no. Esto ya lleva el aceite suficiente, ¿no? No, 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 no. Venga, perfecto. No, que si no, no va a ganear. Bueno, y por otro lugar tenemos un caramelo de menta. Pues fíjate, te voy a ser completamente sincero. Yo he visto... Pues va, ¿cómo pesa esto? ¿Has visto? He visto el caramelo y yo he dicho, se lo habrá dejado alguien. Y yo he callado aquí, digo, yo no digo nada. Y yo iba viendo que ibas al mortero y digo, va a haber el caramelo. Y ahora resulta que es verdad. Es verdad, un caramelo de menta. Un caramelo de menta. Eso es, y vamos a hacer una sal de menta. ¿Con un caramelo de menta? Con un caramelo. Pero el caramelo... Aguanta. ¿Pero está chupado? No. No. Alejandro, el caramelo... Uy, el caramelo. El caramelo es con azúcar o sin azúcar? Hombre, pues sin azúcar. No sé, me ha puesto una gana. Este caramelo... Nos están haciendo complotar, me están asesores. Nos están haciendo complotar, esto no puede ser. Porque dicen una cosa y hacen otra. Mira, mira. ¿Tienes azúcar? No, no. Vale, ya está. Con lo que tenemos los tres boles, que la papaya, la fresa, el caramelo de menta, el aguacate, la cebolla y la sal. Y el atún rojo con la sojita. Eso es, perfecto. Así que vamos a hacer el emplatado. A ver. Con el poco aceite que tiene el aguacate, que es importante que lo tenga, poco aceite, lo vamos a emplatando. A ver. Mira. Mira qué bueno. Con la formita del corazón. O sea, que le estás dando la forma de corazón a una capa base. Eso es, de aguacate y cebolla. De aguacate y cebolla. Un poquito de aceite y un poquito de sal. Bueno, y para este plato sea completo, ya sabéis, pues le falta un poquito de hidrato de carbono. Le podríamos introducir un poquito de pan o qué podemos introducir, un poquito de patata cocida. Por ejemplo, le podemos echar patata cocida. ¿Verdad? También estaría bien. Si es que lo bueno del tartar es que podemos añadir tantas cosas, porque si en vez de echarle papaya fresa le ponemos una pera, una manzana. Claro. O sea, tenemos posibilidades. Pero a lo mejor unos panecillos pequeñitos de pan de integral, pan tostado. Ah, también. Podría, que normalmente se suele acompañar. Para tomar la moda de tostadita también. Efectivamente. Mirándolo bien, ¿eh? Sí. ¿Ves cómo sigo tus consejos? Muy bien, bien. Oye, yo también, ¿eh? A lo que se quema los consejos. Bueno, echamos la siguiente capita, la de la papaya y la de la fresa y el tomate. Que nos va a quedar precioso. Eso es. Bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué tal queda. Sabroso, seguro que va a estar. Y ahora encima va, pues, nuestro atún rojo macerado en soja. Y una vez más se demuestra que se puede comer sano con una comida divertida. Y rápidamente. Además, y además... Y sabrosa. Y si le hacemos esto a nuestra pareja, la verdad es que va a disfrutar. Y te digo por qué. Porque esto, cuando empezamos a comer, empezamos a notar el aguacate. Sí. Después nos damos cuenta que tenemos el dulce de la papaya. Sí. Al final nos queda el sabor del atún y al final, después de los dos minutos, tenemos ese saborcito a menta que nos ha dado el caramelo. Qué rico. Así que es... Tengo la curiosidad de lo del caramelo, ¿eh? Eso es. Pues ahora lo vas a probar, ya verás. Un poquito de sesamo. Venga. Que le vamos a echar, pues, como simple decoración y que nos dé un poquito de crujiente. Me parece precioso, ¿eh? Eso es. Esta receta ya sabéis que la encontráis en el Twitter de La Báscula, en el Facebook de La Báscula y en la web para que, como tú dices, Alejandro, hoy cada uno con su pareja que haga una buena receta de atún. Mira qué cosa tan bonita. Y ahora, por supuesto, como en San Valentín no pueden faltar las flores. Exacto. Echamos una por aquí. Ponemos una aquí. Y la que me has quitado antes, también la va a pasar, compañero. O sea, no valoras mi obra. Y fijaros lo que tenemos por aquí. Nuestro platito de San Valentín. Estupendo. Señor, ideal. Mil gracias por esta receta.